Reacciones químicas Hoy recordaremos lo que es una reacción química, pero primero hay que definir qué es una reacción Una reacción es un proceso mediante el cual los átomos de una o más sustancias se reorganizan para dar origen a nuevas sustancias Pero ¿qué es lo que caracteriza a una reacción química? Bueno, puede ser muy evidente el cambio de color, la temperatura, la liberación de energía y la formación de algunos precipitados en forma de sólidos Y se puede representar por medio de una ecuación química ¿Pero qué es una ecuación química? Una ecuación química es la representación de una reacción química En donde intervienen sustancias como pueden ser elementos compuestos para dar origen a nuevas sustancias ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, las muestras de las sustancias iniciales, en este caso los reactivos Y las que se forman, en este caso los productos Al igual menciona que el número de átomos en ambos lados de la ecuación debe ser el mismo Es cuando nosotros concluimos que una ecuación está balanceada Admitiendo así que se cumple la ley de la conservación de la materia En donde menciona que la materia no se crea ni se destruye Tan solo se transforma Un ejemplo sería el hierro más agua, en este caso son los reactivos Que dan como origen o se produce óxido de hierro más la liberación del hidrógeno En este caso serían los productos Un ejemplo de unas reacciones químicas sería la combustión de la gasolina Aquí intervienen dos reactivos La gasolina más el oxígeno Que al mezclarse dan como producto el dióxido de carbono Más agua, más la liberación de energía o calor El calor producido en esta reacción da como origen que el motor pueda realizar su trabajo Otro ejemplo sería la lluvia ácida La lluvia ácida es causada por una reacción química Que comienza tales como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógenos Que saliendo al aire y mezclándose con el agua Y algunos oxígenos y otras sustancias químicas Forman contaminantes ácidos principalmente ácido nítrico y ácido sulfúrico Otro ejemplo sería la descomposición de los alimentos Aquí los principales responsables de la descomposición de los alimentos son las bacterias y algunos hongos Una de las sustancias también involucradas son las enzimas catalizadoras ¿Qué son las enzimas catalizadoras? Aquellas que agilizan o hacen que una reacción sea con mayor velocidad Implicando así cambios de textura, de color y olor Un contraejemplo de una reacción química sería algo opuesto Sería el deshielo de un glaciar Aquí ocurre un cambio de materia llamado fusión de sólido a líquido Otro contraejemplo sería la evaporación del agua Que es un cambio de líquido a gas Otro ejemplo sería la sublimación del hielo seco Hay que recordar que la sublimación es un cambio de sólido a gas Las reacciones químicas se clasifican en dos Reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas Una reacción exotérmica es aquella reacción química en la que se libera energía Una reacción endotérmica es aquella reacción química en donde se absorbe energía En las reacciones endotérmicas y exotérmicas interviene lo que es la entalpía ¿Qué es la entalpía? La entalpía es una magnitud En la ciencia de termodinámica se ocupa como… Se define como flujo de energía Es decir, la cantidad de energía que entra en un sistema En este caso sería en donde entraría nuestra reacción Y se representa con un h Al igual puede ser el calor y se representa con una forma de q Una reacción endotérmica son aquellas donde la entalpía se encuentra al lado de los reactivos Indicando que se requiere o se está absorbiendo el calor Como verás, al lado de los productos no existe dicho símbolo Así es como podemos diferenciar cuando es una ecuación endotérmica Un ejemplo sería 2 moles de aluminio más 6 moles de ácido clorhídrico Más calor, o sea, como producto 2 moles de clorhídrico de aluminio 3 Más 3 moles de hidrógeno en los cuales se están liberando Una reacción exotérmica son aquellas donde la entalpía se encuentra al lado de los productos Indicando que sobra o se está liberando calor Como verás, en el lado de los reactivos no existe dicho símbolo Así como podemos diferenciar que una ecuación es exotérmica Un ejemplo sería el gas propano que al combinarse con 5 moles de oxígeno Da como producto 3 moles de dióxido de carbono Más 4 moles de agua más la liberación de calor Un ejemplo de una reacción química al igual sería La mezcla del hierro más el oxígeno Dando como origen óxido de hierro 3 Y 388.4 kilocalorías Hay que recordar que las kilocalorías son unidades de energía Una reacción endotérmica sería el agua En donde se ocupa 68.3 kilocalorías Dando como producto el gas hidrógeno más un medio de oxígeno Liberándose este gas Un contraejemplo sería viceversa Un contraejemplo de una reacción exotérmica sería el ejemplo de la reacción endotérmica Y el contraejemplo de una reacción endotérmica sería el ejemplo de la reacción exotérmica En este caso, lo opuesto Ok, la actividad que hay que realizar Actividad número uno Realizar el apunte completo en el cuaderno de la información De lo que se ve en el tutorial Colocando igual las ilustraciones pertinentes Actividad número dos Clasificar las ecuaciones químicas en endotérmicas y exotérmicas Solamente hay que colocar el nombre Qué tipo de reacción pertenece Toda actividad se realiza en el cuaderno Y cualquier duda, pues nos vemos en clases online Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!